Ya nadie se sorprende, las disputas territoriales entre grupos juveniles de distintos sectores de la parte alta de Barranca se han convertido en pan de cada día. A las batallas campales entre bandas rivales se han sumado de manera más reciente enfrentamientos con estoques e intercambio de balazos. Y quienes deben convivir con estos violentos altercados en Villa del Mar, Miramar y Alto Mirador, ni siquiera se atreven a sacar a la voz para denunciar a los responsables. El último de estos episodios ocurrió la noche del domingo en la esquina de las calles Salvador Allende con Nápoles, donde una vez más las diferencias entre grupos juveniles terminaron entre balazos. Se derivó de inmediato el personal al lugar, en atención al informe consolidado que tenemos del procedimiento, la respuesta fue bastante rápida, concurrieron dos carros a atender justamente este procedimiento. Lamentablemente no hay detenidos, pero el personal de la CIP ya está trabajando en poder primero establecer la participación y justamente quiénes son los que están detrás de estos hechos. Lo más grave de todo es que los vecinos saben de estos enfrentamientos, conviven con ellos a diario y los pocos que se atreven a encarar a los vándalos sufren la furia de sus amenazas, cuando no, derechamente son atacados. A mí me han intimidado varias veces, varias veces, me dijo, hola de tu padre, me tratan re mal, que te van a matar, que te van a venir hasta la misma casa y que van a desafiarme. ¿Atacaron su casa en los últimos días? Sí, me atacaron la casa, me apiedraron, incluso tengo una demanda, que lo voy a hacer, más que se vuelva, en estos días me va a llegar la situación, pero esto ya es insoportable. Y yo voy a pedirle a las autoridades, tanto a la policía de investigación como a la gente que haga un control de identidad, porque esto ya no se puede soportar. No hay que recorrer mucho para encontrar testimonios que se repiten, y es que al llegar a las noches, las plazas, esquinas y pasajes de la población Villa del Mar, se convierten en territorios a merced de violentas pandillas juveniles. En este último tiempo han llegado pandillas, que han hecho destrozos con la señalética, no dejan vivir tranquilos a los vecinos, primero los fines de semana, riñas juveniles. O sea, supuestamente uno ya no vive tranquilo en la casa, sino que tiene que estar encerrado para que no puedas tener algún problema o te vaya a pasar algo con algún tipo de delincuencia. Fuera de cámara, no menos vecinos reconocen la violencia que se ha apoderado de los espacios públicos de la Villa del Mar, pero lo más grave de todo es que prácticamente nadie quiere denunciar, y cada uno vive su encierro, ignorando a las pandillas. Los vecinos, por temor, justamente a ser víctimas de agresiones posteriores por parte de estos sujetos, son bastante poco dados a entregar información, pero obviamente el llamado que nosotros hacemos justamente a perder el temor, a poder entregarnos información, porque es la única forma de que nosotros podamos sacar estos sujetos de circulación, sacarlos de la calle y poder garantizar la tranquilidad para el resto de los vecinos. Un ejemplo de lucha por la tranquilidad en el sector lo representa don Luis Fuentes, que desde que llegó a vivir a esta población, ha oficiado como dirigente. Infructuosas reuniones le han quitado tiempo en busca de la anhelada tranquilidad para el barrio, pero a la luz de los últimos ataques y la creciente violencia juvenil, este hombre manifiesta su cansancio y desconfianza en medidas concretas contra el vandalismo. Yo la verdad estoy aburrido con la autoridad de decirle todas las veces, yo soy como cascader con ella, pero las cosas no pasan más allá. Solo en las últimas cuatro semanas se registran al menos dos balaceras en el mismo sector, con un número mayor de peleas, enfrentamientos apedradas y batallas campales. La lucha por territorio se puso brava en la Villa del Mar, donde de los combos patadas y rayados por territorio, ahora se pasó a los sables y balaceras. También hay heridos, pero nadie quiere denunciar y las investigaciones se agotan cuando las víctimas prefieren el silencio a las represalias.